Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Macaki con su nombre de Minecraft. En la edición anterior, estábamos montando un puerco y aún lo hacemos. Y recordé que había algo que se podía hacer como el proverbial cerdo que vuela, o sea, de cuando los puercos vuelen. Y ya, recordé bien, es un logro, pero los logros realmente no me importan en este gameplay de Minecraft. Porque para empezar tengo que hacer tropezar a la proverbial vaca, como la que dice tanto peca el que mata a la vaca como el que le pone la pata. Bueno, el caso es que necesito hacer ese logro para poder activar este. Si no, solamente voy a lastimar a mi puerquito y es lo último que quiero hacer justo ahora. Oye, pasé todo el día. Muy bien, justo a tiempo. Vamos a recolectar más puercos de acá antes de que se ponga el sol. ¡Ah! Es una carrera contra el tiempo esto. Hay maneras más eficientes de desplazarse. Eso me queda muy claro. Hola, puerco, mira lo que llevamos. ¡Ay! ¿Vieron mi cara por dentro? ¿Qué pedo? Hola, puercos. Yo tengo el lugar indicado para ustedes. Para que retocen. No, ¿saben qué? Voy a dejar esos salvajes porque no me gusta que pierda este mundo su natural encanto. No supe qué decir. Pero sí, me gusta ver fauna por ahí suelta y libre. Claro que también me gusta tener puercos en mi corral, pero... Pero ellos ya no conocen otra vida, entonces no importa tanto. De hecho, no sé qué voy a hacer con ellos. ¿Los encierro? ¿Podrían ser...? ¡Ay! Sí puedo. Que sí puedo. Claro que puedo porque mi corral está diseñado para fácil acceso y nunca salir. Como el Hotel California, justamente. Te puedes... Te puedes... ¿Cómo se dice? Puedes accesar cuando quieras, pero nunca podrás irte. Ok, creo que ahora sí ya voy a cambiar de... ¡Tengo muchos puercos! Muchos, muchos, muchos puercos. Bueno, ahora sí, desmontaré. ¿Cómo demonios desmontas? Así, mero. Ya quiero mi vista tradicional. ¿Cómo obtengo mi vista tradicional? Ok. Ahí estoy con mis puercos. Muy bien. ¿Cómo no me tomé esa foto antes? Ah, era otro. Ok. Para la fotito. ¿Puerco? ¿Puerco? Necesito una foto. Tuya y mía. Yo montándote. Por raro o sucio que eso suene. Ahí estoy. Ahí estoy montando mis puercos. Con una... Con mi caña y mi... Ajá. Esta es la foto que quería hace rato. ¡Ay, puercos! Ábranse. Ahí estoy. Es pa'l thumbnail. Selfie pa'l thumbnail. Ok. Bueno. Entonces, cambio de arma. Desmonto el puerco. Y me voy. Voy a... ¿Qué vamos a hacer? Necesito un arco. Necesito un arco y... Me hace falta matar arañas para lograr ese objetivo. Me hace falta otra espada. Porque ya se está acabando esta y no quiero que me... Que se me desbarate a media batalla con varios mobs. Eso sería muy feo. Eso no estaría chido. Vamos a cocinar unas chuletas mientras. Vamos a... Ah, no, espera. Oh, sí, espera. Ah, no. ¿Qué? Necesitamos... Palitos. Hay mucho de esto. Eso está chido. Necesito investigar cómo es el escudo. ¿Y qué? Necesito espada. Ajá. Oye. Ah, era de piedra la que traía. Con razón duró tan poquito. Bueno. Pues sí, creo que debería hacerme más utensilios. Por lo menos esto. Así ya por un rato voy a estar cubierto, creo. ¿Y qué más? Unas chuletillas. Ya se han cocinado cinco. Aún no me da hambre. Voy por una... Araña. Hola, araña. Necesito un arco. Tú tienes algo que me hace falta. Justo ahora. No me quiero acercar a la aldea. O sea, voy y me planto junto a la aldea para nunca acercarme a ella. Porque no quiero... Dañar su cultura. Como los que graban documentales. Que tienen que estar más ajenos. Ya saben. Y hoy que necesito una araña. Está lleno de todos los demás mobs. Tú no eres una araña. Eres un borrego negro. Ah, necesito una cama también. Me tengo que construir unas. Y recuérdenme que del otro lado del desierto hay muchos borregos. Porque necesitamos una cama. Enderman. Araña. Ardilla. Oh, hay creepers. Camuflajeados entre los cactus. Es genial eso. Es genial. Y por genial. Entiendan. No, no está chido. Me gusta. Ya me habían dejado en paz aquellos creepers. Eso está chido. No había ninguno de estos. No. Están tranquilos. Concentrados en lo suyo. Que es contemplar. No hacen otra cosa, de hecho. Son bastante extraños y flojos. Hola, hola. Volveré. De día. Necesito un arco. Precisamente para estos cabrones. Los esqueletos. Me caga enfrentarme a esqueletos sin arco. Esto es una especie de cervatillo saltarín. Ok. Creo que me tiene que alcanzar, ¿no? Con tres... Tres cuerditos de... De la araña. Creo. No estoy seguro. También tengo que... Continuar alimentando los puercos. Y continuar cosechando chuletas. Porque es necesario. Tiene que ser así todo el tiempo. Todo el maldito tiempo. Y protegiendo a mis puercos de las... De las hordas zombie. Con mi espada de piedra. Que me toma mucho tiempo matar a cada individuo. Bueno. Entonces. Acercaos. Hijos míos. Puercos míos. Oigan. Ninguno quiere todavía. Dense. Dense a gusto. Dense como puercos. ¿Sí? ¿Sí funcionó? Parece que sí. Siento que me hace falta otra experiencia. Que salga. Pero... Ahí está. Todos los que se puedan. Puercos míos. Quiero que se hagan todos los que se puedan. Ahí está. It's a match. Soy el Tinder del mundo puerco. Ok. Bueno. Creo que eso es todo. No se salgan. El que se sale. Se muere. O al revés. También pasa. Se muere y se sale. Porque te hago carnitas. Y te como. Qué triste. Pero. Ok. Vamos a hacer el arco. Si es que puedo recordar. Como demonios decía. Creo que es algo así. No. No es algo así. Entonces creo que es lo opuesto. Es así. Y así. Ah. Genial. Sigue atorándose me eso. No puedo creerlo. Voy a guardar mi... Mi caña con zanahoria. Solo porque sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que estamos hechos. Lo que creo que tenía que haber hecho. Es matar puerquitos ahorita. Pero ya tengo. Ya tengo arco. Eso es muy bueno. Bueno. Vamos a hacer. Otra matazón. ¿Cómo espero? No. Me voy a esperar un poquito más. Para que pueda haber más combinaciones. En cuanto estén ya ganosos. ¿Va? Para tener muchos muchos más. Un poquito de paciencia ahorita. Me va a retribuir. Con mucha carne. Para ya irnos a nuestra... Nuestra misión. Que es buscar otra fortaleza. Encontrar otra fortaleza. Con ojos de Ender. Bueno. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Los quiero. Bye.